La publicación del Departamento de Estado es un diagnóstico claro del clima de inversiones en Honduras y es lo mismo que el sector empresarial ha demandado en los últimos cuatro años. Un gobierno más gerencial que solucione los problemas estructurales y coyunturales del país, donde no oprime la política partidaria electorera, dice el sector privado. Hoy tienen que retomar la administración, ya deben de dejar la política a un lado y dirigir el país para el mejor rumbo. En este momento todavía no sabemos cuál es el plan efectivo para la atracción de inversiones, para la generación de empleo, se eliminan leyes pero no se dan alternativas. Esas son las cosas que están señaladas en este documento. En medio de la situación actual que vive el país, las políticas públicas son de suma importancia, ya que el gobierno únicamente genera gasto y no riqueza. Entonces su rol es crear las condiciones y la confianza para que la empresa privada invierta y genere empleos, explica el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La inversión depende de una sola cosa, confianza. Usted tiene que generarle al sector privado confianza. Por eso es que tiene que haber estabilidad, las reglas muy claras, un Estado de Derecho sí, pero todo aquello que le dé confianza al sector privado. ¿Y nos está dando? Pues mire, el sector privado no debe sentirse muy confiado porque no está invirtiendo. Otros analistas califican de serio y preocupante el informe de los Estados Unidos, ya que aunque señala problemas históricos como la corrupción y el débil Estado de Derecho, también cuestiona parte de la gestión del gobierno actual en los últimos seis meses, lo que podría interpretarse como un deterioro de la situación. Un momento serio y realmente preocupante para el país. Enfoca y transparenta realmente la realidad de la política de inversión que tiene el país, que deviene del gobierno anterior, pero hace señalamientos del actual gobierno. Con las condiciones actuales en las que prevalece la corrupción, el crimen, la infraestructura deficiente y el débil Estado de Derecho para hacer negocios, los analistas consideran que este año la inversión extranjera sumará únicamente unos 700 millones de dólares, lo que es insuficiente para crear nuevos empleos, porque la mayoría es reinversión de utilidades y no nuevos capitales. Los analistas advierten que si no hay avances en las políticas públicas para facilitar la inversión, difícilmente cambiará la situación para la mayoría de hondureños que carece de empleo y está en la pobreza. Sara Carranza, Telenoticias.